Desde que estaba en su vientre Era carne de su carne y voy en ella por siempre porque me llevan la sangre Le duele lo que me duele y sufre con mis problemas Le duele lo que me duele haciendo suya mis penas aunque por dentro la lleve Dentro de mi corazón te quiero pa' mi madre la que todo me lo dio Eres pa' mi lo más grande la madre que me parió Como te quiere una madre no hay cariño más sincero No hay cariño más sincero como te quiere una madre No hay cariño más sincero porque ella tiene la llave que abre el amor verdadero Y aunque se encuentre cansada se calla y no lo parece Aunque se encuentre cansada en la que todo lo ofrece y a cambio no pide nada Dentro de mi corazón te quiero pa' mi madre la que todo me lo dio Eres pa' mi lo más grande la madre que me parió Tan solo con la mirada sabe ya lo que le digo Sabe ya lo que le digo Tan solo con la mirada sabe ya lo que le digo Que no hacen falta palabras entre una madre y un niño Se le perdió la alegría pero el cariño es más grande Se le perdió la alegría desde que parta mi padre la quiero más todavía Dentro de mi corazón te quiero pa' mi madre la que todo me lo dio Eres pa' mi lo más grande la madre que me parió Mira si es buena una madre que ella siempre te perdona Mira si es buena una madre que ella siempre te perdona Y en los pesares más grandes es la que no te abandona Dile mil veces te quiero que de tu vida la reina Dile mil veces te quiero que el día que no la tenga te faltará su consuelo Dentro de mi corazón te quiero pa' mi madre la que todo me lo dio Eres pa' mi lo más grande la madre que me parió Yo tengo unos palillos con cintas coloradas Con cintas coloradas yo tengo unos palillos con cintas coloradas Yo tengo unos palillos con cintas coloradas Cositas coloradas y son de gana y yo guía, guía, pita Y son de gana y yo guía, guía, pita Le van solo los pies sin querer, la gana de bailar, de bailar, la gana de bailar A la gana, a la gana, que con el guía, 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 pita Pasa la vida, pasa la vida Pasa la vida, y no has notado que has vivido cuando pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida Pasa la vida, y no has notado que has vivido cuando pasa la vida Pasa la vida, cuando pasa la corriente, del río cuando busca el mar Y yo camino en ti, paré, de allí donde me quieran llevar La caña y la malena ya están bailando Ya están bailando, la tonta y la marina ya están bailando Ya están bailando, esa cara morena me está matando Esa cara morena me está matando No tan duele, amor es mío, amor es mío Soñamos tanto de detenido A bailar, a bailar y a bailar, alegre sevillana Todo el mundo a bailar, a bailar y a bailar Ven conmigo a bailar La feria se ilumina con tu belleza Baila, bajo un banto de luce, tu gracia reluce, baila sevillana La noche en tu pelo, de imperio sobre los lunas, las antiguas y tanas Baila, los huendes de la cava van en tu mirada, línea cordobesa Siempre palma y cante, brilla tu sembrante, limpia y activa y grandeza Baila, la noche espantulada, niña enamorada El amor es un viento que igual viene, que va El amor es un viento que igual viene, que va Que igual viene, que va, se muere y al momento vuelve a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamoro algún día, me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría, me desenamoraré El vino que tiene el vino, que alegra la pena mía Calera, la pena mía Calera, la pena mía Calera, la pena mía Es la llave de los hiros, que apreh cuenta la alegría Es la llave de los hiros, que apreh cuenta la alegría Gracias.